Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Hace décadas, centenarios, siglos. ¿Cómo están? Oigan, pues hoy andamos algo inspirados y por eso decidimos escaparnos no tan lejos. Seguimos en la ciudad, pero decidimos hacer una pequeña historia justamente ahorita que se acercan las fechas del Día de Muertos aquí en México y bueno, creo que muchas partes de Latinoamérica, ¿verdad? No estoy seguro en que partes de Latinoamérica solo se crea en México y pues en Estados Unidos que se celebra el Halloween, ¿no? Y entonces como está tan pegadito, pues nosotros en México estamos muy acostumbrados a celebrar también Halloween junto con el Día de Muertos. Y pues quisimos hacer algo como inspirados en esta temática para reinterpretarlo un poquito desde nuestro punto de vista muy personal y que pues también pudiéramos aprovechar el tema de la moda que al final es lo que nos gusta y por lo que empezó este canal. Bueno, pues les mostramos dónde es el set. ¿Cuál es el set que vamos a grabar hoy? Escogimos una locación que se llama El Cárcamo de Dolores. Está en la tercera sección de Chapultepec. Muy cerquita de donde está la feria. ¿Lo que era la feria? Bueno, ya todavía existe, pero ya no está abierto. No, son los Six Flags. Estoy bien güey. No, es la feria de Chapultepec. Por donde está el Papalote Museo del Niño. Sí, vean atrás. Está increíble este set. Entonces aquí es donde vamos a hacer nuestra hechicería y nuestros conjuros. Hicimos un scouting la semana pasada para darnos una idea como de pues qué había aquí en el espacio. Pensar un poquito como en la historia que justo les estamos diciendo que nos imaginábamos como a unos brujos, como magos modernos que pues están interactuando en este espacio. Y la verdad es que bueno, nosotros lo aprovechamos para hacer este videíto y sacar unas fotos, pero también como para venir a dar la vuelta y así está muy a gusto. O sea, pueden venir a correr, pueden traer a sus perritos. Y sobre todo que mucha gente no lo ubica, entonces también es como de un área, un espacio muy abierto, lleno de mucha naturaleza, cero gente o muy poca. Entonces también como que pueden encontrar esas opciones para despejarse un ratito. Y si no viven cerca y tienen que traer coche, de hecho hay un estacionamiento muy cerquita, entonces no hay pretextos. O sea, si llegas en transporte público, si llegas en auto, si llegas... Estoy lleno de espinas. En bici, como quieran llegar, no hay pretexto. Y es que aparte del caminito, bueno, para entrar, hay como mucha naturaleza, obviamente. Y nos espinamos, entonces, no sé si se vea, pero justo aparte no trae calcetines. Sí traigo. ¿Ah, sí? Bueno, yo traigo calcetines y aún así estoy lleno de espinas, vean. Todas estas cositas son espinas. Entonces, lo que hacemos por ustedes, muchachos y muchachas. Pero bueno, vamos a comenzar. Y aquí Jusillo está preparándose. ¡Ah! 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 ¡Ah!